También fueron muy continuas en el torneo anterior por Gonzalo Macías y ahora pues colecta ese balón que genera una tremenda factura de gol. No hay duda que Dragón se vio en complicaciones y tal como dice Cristian, Dragón debe de, en términos de su cuerpo técnico, saber asimilar este tipo de compromisos porque los roces estuvieron muy continuos. Daniel Guevara y William Reyes fueron las principales novedades en el once inicial. Y ahí Dragón, a pesar de la infidelidad de América, tuvo ocasiones claras. No solamente con este gol, que es histórico, el pase de Romel Mejía para William Reyes y el hondureño saboreño estaba marcando su gol, 240 para empatar el récord de David Arnoldo Cabrera. ¿Qué dijo hoy en el Willy Willy, David? La verdad es que él con mucha sobriedad, felicitó a William Reyes, dijo que los récords están hechos para romperse y sobre todo acepta que se necesita mucho sacrificio, mucha entrega, mucha disciplina para mantenerse activo tanto tiempo y poder romper el récord. Y eso definitivamente, esos son los términos que resumen la carrera de William Reyes. Disciplina, consistencia, sacrificio. ¿Será que Alcides logra eso a menor edad o más o menos andarían igual que William Reyes? ¿David? Sí, cuando logra ese récord. Estaba abajo, uno tenía unos cuatro años menos, creo yo, David. Claro. Es que él realmente se retira todavía con mucha capacidad de continuar en actividad. Eso que estamos viendo es el reflejo de lo que pasó en ese mismo tiempo. Con muchas ganas, con las variantes que estableció en esos ganchetas, pero la verdad, Dragón estuvo así, cerca de conseguir el gol y el empate. Y luego se da una acción que es para comentarla. Primero, porque tiene la pelota con la mano, Alexander Mendoza, el jugador más disciplinado del torneo anterior, el que jugó todos los partidos del Deportivo FAS, que en total fueron 21 porque llegó a la finalísima, se fue expulsado en este compromiso. Un jugador muy correcto, pero que... Era de roja. Claro. Cortó una acción clara. La cortó con la mano y ahí está la expulsión. Un atenuante es que en ningún momento puso en riesgo la integridad del atacante, ¿verdad? Pero, ni modo, era eso. Claro. Lo probable gol del empate. Así es que, pues ni modo, ¿qué se le va a hacer? Un buen imagen. El jugador decidió en cosas de segundo. Buena imagen, la de FAS y lo de Dragón, ya lo habíamos comentado antes, sobre un equipo que dará la pelea. Vamos por reacciones. No, contento porque era un objetivo que venía a buscar los tres puntos, nos pudimos llevar los tres puntos a una cancha difícil. Y bueno, nos vamos contentos para Santana porque cumplimos el objetivo que teníamos que ir arrancar ganando. Sí, era muy complicado. Ya sabíamos que iba a ser un partido así, pero lo pudimos sacar adelante con un rival muy difícil como Dragón, que corre mucho, que mete. Pero bueno, creo que encontramos la ventaja en el primer tiempo, la pudimos mantener y nos vamos con los tres puntos. Sí, mucho respeto. Este equipo me dio mucho, le di mucho en el personal. Seguimos dando de qué hablar y esperamos seguir en el torneo dando muchos goles para este equipo. Fallamos, te digo, me siento muy mal, pero no soy yo todo el equipo, pero soy parte del equipo y cuando pierdo perdemos todo. Entonces hay que mejorar cosas que se fallaron hoy, tanto como el primer tiempo en la defensa, que en el segundo tiempo se mejoró, pero en el segundo tiempo que tuvimos las ocasiones para anotar, lo fallamos. Así que entonces hay que mejorar todo eso y yo creo que este equipo tiene para dar mucho más. Habíamos hecho una buena pretemporada con buenos equipos, haciendo buenos resultados y hoy empezamos con pies mal izquierdos porque queríamos ganar. Bueno, los goleadores una vez más también se pusieron de manifiesto en este partido. Vamos por la pausa, ya regresamos. Vamos al último partido que cerró la jornada 1 del torneo Clausura 2014. Fue en el Estadio Atlético La Delicia, remozado escenario deportivo. Águila perdió fiesta a Santa Tecla con marcador de dos goles por cero. Goles de Facundo Simioli y de Ricardo Echino Orellada. Gran resultado, lo decíamos al inicio del programa para Santa Tecla. Tres puntos que lo alejan de Firpo, lo alejan de Águila, le dan un poco más de confianza para un equipo que sufrió, bueno, desde mi punto de vista era el equipo que más sufrió a nivel de bajas por la calidad de los goleadores que se fueron, eran titulares, eran jugadores importantes en el funcionamiento. Sin embargo, bueno, se le presentó un Águila que definitivamente está a medio y va a ser y Santa Tecla no desaprovechó la oportunidad. Buena incorporación de Simioli como fue habitual en el torneo anterior, así facturó goles. Y luego, yo creo que Águila tiene que repensarlo. Yo creo que ahí hay que hacer una reingeniería interna porque con el recurso que se tiene, creo que Águila puede pasar grandes penurias si no logra formalizar un esquema para encarar la competencia. Este seguramente de acento, le vamos a preguntar a Ricardo, el chino Orellana. A Delia mejor, a ver si lo tiene marcado. A lo mejor Delia ya sabe. Sí, le salió un golazo y luego Simioli que tiene problemas con un diente, hay que reconocer que ese fue el problema y tuvo que hacer un sacrificio bastante grande para este compromiso. Y luego me parece que hay una lesión que vamos a investigar el miércoles porque el equipo mañana descansa, descala su siguiente compromiso frente a la Alianza FC. Y da resultado porque se aleja 7 puntos de Firpo y 5 del Deportivo Águila. Pues mira, si lo del Firpo es difícil, lo del Águila no lo es menos. Es un problema serio, Águila. Yo no dudo, ni en este caso, ni en el Firpo dudo de la capacidad del cuerpo técnico, pero yo creo que les faltó un poco más de pragmatismo al confeccionar los planteles de cara al reto que tenían. Porque en el caso de Firpo particularmente, yo lo que veo es una diferencia muy marcada entre el estilo de juego, el gusto futbolístico que tiene Ramiro Cepeda y la naturaleza de la tarea que se le viene encima. No es un torneo como para pretender jugar bonito, es un torneo para pelear cada punto, ensuciar los partidos de ser necesario y sacar los puntos. En el caso de Águila, literalmente me declaro ignorante de qué es lo que pretende ser el cuerpo técnico. Tenemos un resumen de goles en este momento, mientras esperamos esas respuestas para la próxima jornada. Por nada, vamos a los goles de esta fecha, este es el golazo de Ibsen Castro. La pantalla le da un dramatismo extra. Claro, claro. Sí, un golazo. Lo define muy bien. A partir de quizás, perdón Carlos, pocas fechas reúnen tantos buenos goles, ¿verdad? Para mí este es el gol de la fecha, aunque esté muy bonito. Sí. No, y también el segundo gol de Fah me gustó. Y el gol de El Adián también. Ese tendría que ser el primero. ¿Te parece? Sí, sí. Pero sí hay muy buenos goles. Definitivamente los dos que hemos visto son buenos goles. Porque el del Marte, en Breranzamendi, ¿qué pasa? El de Toscanini también es buen gol. Ah, claro, es bueno. Ese es el del Uruguayo, que la define muy bien. En Marte hubo tres goles muy buenos, ¿verdad? Muy buenos. Partiendo de ese primero, ¿no? El de Ibsen, sí. Ese fue el último. El último, pero el doblete del golo también a considerar. Este es uno de ellos, en el toque de cabeza, muy buen centro por parte del debutante jovencito. Y pese a lo apabullante, el cabezazo de Medardo Max Guevara complicó también. Sí. Este es el gol de... De Sean Frazier. De Sean Frazier. Sí. Lo define bien, muy pocos goles, lo hemos visto de cabeza Frazier, pero este es lo de... Cierto. Lo define bien. El centro de Carlos Alevalo, muy bueno. El gol de El Adel no te lo han puesto. Otro de ese otro. Eric Bolina. Eric Bolina, el tío líder, sí. Mire, hemos andado con buena mano últimamente. Eric Bolina estuvo acá. Sí. Anotó. El chino rellana ha habido hace poquito. Anotó también. Y no ha venido nadie de Firpo ni de... No, sí, de Firpo. O vinieron. Sí. Ah, bueno. Bueno, ahí está. Bueno, ahí compensamos un poco. Este es el de Gonzalo Macías, ahí está. Este es el primero de los dos que marcó en la victoria sobre el cuadro de Dagón. Y este es el de Cristian Yerariá. Le pegamos. Sí, es golazo. Sí. Va a estar complicado el gráfico. Pero me sigo quedando con el gol de Ibsen. Sí. Va a estar complicado el gráfico al final. Mucho goleador a lo mejor. Vamos a analizar también la figura de esta fecha. Recordemos que tres jugadores lograron marcar doblete y contribuyeron para los triunfos de sus equipos. Uno de ellos, Gonzalo Macías. Esto fue el día domingo, el primero del tribo libre. Y el otro, aprovechando un centro en el que aparece la definición de primera intención sin dejar caer la pelota por parte del argentino Gonzalo Macías. Yo no sé si es la figura de la jornada. Para mí se reparten los honores con los otros dos delanteros. Y también, bueno, yo creo que almeriglesa hay que darle algún mérito por ser el único cualquiera invicto de la fecha. Pero tal vez lo de Macías tiene un crédito extra porque de los tres jugadores que firmaron un doblete, él es el único que cambió de camiseta. Sí. Y bueno, de los dos goleadores también del torneo pasado. Recordemos que él y Toscanini fueron los goleadores. Vamos a ver los goles del Colo Ramírez. Aquí está Christopher, que también había marcado una muy buena presentación en aquel partido de definición frente al cuadro de Metapan por semifinales. Ahí tenemos el otro que estuvo a punto de sacarlo. Muy inteligente. A punto de sacarlo Juan José Dópez. Hay que considerar ese testarazo de Christopher muy, muy, pero muy interesante. Este es Héctor Ramos, el Costa Rica. El Puerto Riquel. Dos goles también. Y esto realmente pone en dificultad para decir quién realmente fue la figura. Sí, está complicado. Yo para no mojarme ahí con nadie, mejor a él, Meriglesio, démoslelo. Bueno, está muy bien. Bueno, que en una posición en la que hoy por hoy pareciera que el Salvador está tirado a los perros. Y salió lesionado al final, ¿no? Es que eso es lo malo, hombre. Es que los muchachos han ido un poco de mala suerte con ese tema de las lesiones y le ha quitado eso a la continuidad necesaria. Si tuviéramos que armar una selección, disculpen la palabra, mañana, ¿qué portero sería el titular? ¿Qué portero? ¿Estás apostándole al futuro? Por primera vez en muchos años creo que no hay una respuesta obvia. Elmer, Javier, quien fue el menos vencido. Henry. Henry. Henry, que está volviendo bien. Sí, está regresando. Estos son los números que nos deja Marte, por diferencia de goles, el líder, acompañado por los equipos que ganaron y aquí están los que perdieron, que están por consecuencia lógica en la otra mitad de la tabla. Firpo, por diferencia de goles, es último en la clasificación. Recuerden que la próxima jornada se juega desde sábado y domingo. Esa tabla acumulativa hay que poner atención a esto, pero un poquito más abajo de la alianza que está prácticamente en la videnía de la tabla. Aparece ese septiembre interesante. Dragón, Santa Tegla con 22, Universidad con 21, Águila con 17 y Firpo con 15 puntos. Gracias por habernos acompañado. Reiteramos nuestro pésame para Sergio, el pollo de Bustamante y por supuesto también la próxima cita, el viernes, estará también Raúl Betalambondi. Buenas noches para todos. Gracias por ver el video.